¿Alguien le quiere preguntar algo a las cartas? La mujer se lleva a los niños a la playa y yo me quedo tranquilo. Un esclavo, un siervo a sus pies. Es pequeños son y qué rápido van. Estamos conviviendo con el enemigo. ¡Qué barbaridad! ¡Alonso! ¡Mira con la niña! ¡Suparco!